Horacio Villalobos llamó a Erika Buenfil patética, al tener una relevancia que ha conseguido gracias a sus videos de TikTok, la actriz es una de las celebridades con mayor éxito en esta popular red social, donde tiene más de 7.5 millones de seguidores, los milenials la nombraron la reina del TikTok. En su programa de radio, Farándolo 40, Horacio Villalobos comentó, Erika Buenfil, por fin después de 50 años de actuación, que nunca actuó, está triunfando en algo, encontró su vocación. Según Horacio, Erika Buenfil más que graciosa se ha convertido en patética al mostrarse en sus videos en TikTok, ya faltaba más que lo hicieran mal, es que yo creo que Erika Buenfil más que graciosa nos hace reír porque es un poco patética. Por otra parte, el pasado fin de semana el conductor del programa de Bien a la Alegría se vio envuelto en una polémica con la cantante Amandititita, lo cual lo acusó por comentarios clasistas, en su contra, mientras que el actor Polo Morín denunció comentarios homofóbicos de su parte. Ante esto, Horacio Villalobos publicó un video en sus redes sociales, donde habló al respecto. Me desperté este sábado, sabiendo que era tendencia, empecé a investigar por qué y la razón es que la cantante Amandititita se quejó de un video que hicimos hace años, una parodia en el programa de Segayola. Manifestó que dicho programa de televisión criticaba los vicios de la sociedad. Cada sección tenía una misión, la sección de Té Churros criticaba las revistas amarillistas que utilizaban los artistas, la charla eclesiástica, los abusos de la iglesia, las VIP a las castas. Desde Gallola siempre fue un programa que criticó el poder y los poderosos, comenta. La comediante agranda las características de los personajes para producir la risa y lo digo porque Amandititita también ha sido criticada de la sociedad a través de sus canciones. Y si no, vean los títulos, las letras que ha compuesto. Me imagino que no era un título personal, sino para aplicar a la sociedad. Finalizo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.